Hola chicos que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal Pues ahi estan viendo el comunicado que salio el dia de ayer Indicando que los jugadores de esta temporada Osea los que estan actualmente en el ataque enfrentado No los vayan a gastar, no los vayan a dar de comida ni nada de eso Porque lo pueden canjear por algunas recompensas Que van a salir dentro de la temporada 2 Que estamos a dos dias si no mas recuerdo Ya dentro de muy poquito nada mas Asi que a tener eso bastante en cuenta Y en esta oportunidad nos encontramos en la cuenta de un suscriptor Lex, un saludo para ti y para todos los que son de Perú Tambien me incluyo, claro esta Si Lex, asi que un saludo muy especial para ti Y pues ahi esta chicos, GRL110 Que locuron chicos, una de las cuentas mas chetadas que hemos traido al canal Si, y que el dia de hoy pues lo vamos a llevar hasta lo mas alto, alto, alto Si, miren que tal cuenta, tiene un Ramos, un Ferdinand, un Thiago Silva, un Gareth Bale de rivales de la liga Tiene a un Dybala chicos, wow esta bellisimo eh Usó a Dele Alli con el Rango 2 para solamente pasarle a Dybala Es lo unico que hizo, miren la aceleracion 133 de Dybalita, pues la finalizacion, el tiro lejano Esta muy pero muy guapa la carta, me encanta bastante Tiene a Stepanenko, uso a lo que viene a ser Petit Para poderlo llevar a Stepanenko a GRL100 Y mejorarlo con el tema de Rango Asi que esta muy pero muy chetado Tiene a un Jovinco tambien chicos Jovinco en GRL100 ya Ahi esta 120 de aceleracion Jovinco Osea esta brutal Osea tiene muy buenos jugadores Y vamos a ver un poco de sus reservas Tiene a los jugadores de campaña, algunos de iconos También tiene jugadores de ataque enfrentado O tiene al poderoso Walker eh Tiene al poderoso guarda y aca hay un invisible Bueno, cuestiones de IA No lo se Y tiene muy buenos jugadores 601 Creo que para las campañas O en este caso los SBC les vendria muy pero muy bien Pero de eso no va a consistir Porque vamos a reclamar unas plantillas En la cual nos van a dar millones de monedas Efectivamente chicos Millones de monedas Y nos vamos al tema de delanteros Delanteros esta o creo que esta en lo que es defensa Y lo que es medio campo Overman, si efectivamente Uy recien esta cargando Así que Overman Mira el ya prácticamente esta por sacar a Van Basten Wow, de verdad, Van Basten en media 93 Hizo casi todo de Insagi Lo que el hace mayormente Es no llegar hasta el punto máximo Sino sacar los refuerzos de habilidad Osea, se hace el 1, el 2 y el 3 Y va, llega hasta los refuerzos de habilidad Que le sirven bastante para poder sacar Muchísimos, pero muchísimos refuerzos Imagino que va a ser lo mismo con esto Pero vamos a ver el desafío que el tiene actualmente Porque son 2 millones y medio de monedas Osea, yo les recomiendo chicos Movemos esto un poco Yo les recomiendo que saquen Si es que no están seguros por un icono actualmente Que saquen primero Todas las monedas posibles De los primeros que salen Osea, los 2, 2.5 millones Y este, y acá esta una plantilla Para que ustedes tengan en cuenta Osea, las primeras plantillas No necesariamente es que los jugadores Estén en la misma posición Osea, eso no importa No interesa Así que eso ténganlo en cuenta He estado usando varios jugadores Que incluso son gratis Que él ha podido conseguir A medida que ha ido avanzando el juego Y uno que otro Quizás lo hubiera comprado O simplemente la haya tocado Así que ponemos enviar nada más Podemos confirmar Y ya está Vamos a recibir parte del XP Las monedas Osea, todo chicos Tiene 5.700.000 monedas Y pues ahora Pues va a aumentar sus arcas 2 millones y medio Nos dan 250.000 XP Y bueno Uno más 100.000 XP Que viene a ser para Overman ¿No? Nos vamos a centrocampistas También Y vamos a hacer lo mismo Porque tenemos que reclamar Muchísimas monedas Ahí está otra plantilla Osea Es totalmente diferente Otros jugadores Claro está Que no No le sirven Si es que ha comprado Pues es muy bajo De todas formas Podemos enviar nada más Y con esto Ya sumamos 5 millones Osea Así de sencillo Es como se pueden sacar Miles y miles de monedas Chicos De verdad Es una verdadera locura Lo que está pasando Ahí está Como les decía Lleguen hasta una parte Nada más No necesariamente Saquen Váyanse por un Icono El más caro No No es así Sino el que más Ustedes necesiten Actualmente Ahí hay Por última Otra plantilla Ahí ya lo han visto Ponemos confirmar Chicos Y son 7 y medio 7.5 millones De monedas Gratis Osea Así Super rápido Nada más Osea No hay otra cosa Más que hacer Es la verdad Eso es lo que yo les vengo Recomendando A muchísimos Que hagan Saquen primero Todas las monedas Posibles De los primeros 3 O en este caso Si es que no han hecho De ninguno De los primeros 6 9 Como ustedes le quieran decir Para de ahí Recién tomarse El tiempo En pensar Y decir Me voy por este icono Y eso es lo que ustedes Tienen que hacer Pero ya haber Reclamado todo esto Pues se viene Algo más brutal Chicos Más brutal Porque un personaje Icono Ya está 95 de GR 9 de GR Le va a subir Ponemos ahí Gastamos casi 5 millones Osea Tenemos incluso Para poder mejorar Jugadores Que le van a Venir Muy pero muy bien Ahí está Owen en 95 Chicos Owen en 95 Y pues Este Jovinkito Va a subir De rango Efectivamente Chicos Va a subir De rango Tenemos ya Los jugadores Preparados Tenemos Desbloqueamos Nada más Jovinko Su carta Bueno ahí GRL 81 Ponemos Al base Al base Que si o si Este jugador Base Chicos Tiene que ser Si es de defensa Delantero Medio campo Tiene que ser De esa No necesariamente De la misma posición Delantero Sino que pertenezca A uno De lo que viene a ser Delantero Y ahí está El rango 2 millones 22 millones 250 mil Monedas Subimos de rango Chicos Jovinko A rango Uno Y obviamente El GRL 111 Como ustedes Lo están viendo GRL 111 Y eso no va a ser Lo único Eso no va a ser Lo único Porque Se va a venir Y si Efectivamente Cambiamos A río Ferdinand Para traer A uno De los más Grandes Defensas Que mejores Estadísticas Tiene del juego Que es Walker Chicos Así que No Cambiar No Me estoy Confundiendo Simplemente Podemos Entrenar Y Pues A río Ferdinand Lo siento Mucho Y vas a ser Partícipe De esta Comidilla 14 de GRL A río Ferdinand Le da Wow Chicos 109 De GRL 98 Casi Llegando A 2 A Casi GRL 100 Y ahí Ustedes dirán Wow Y cuánto le faltará Para 112 Vamos a hacer algo rápido Para que ustedes Para que vayan Praticando Y no necesiten De un cuadro Que la verdad No les sirve El cuadro les puede servir Pero más fácil es esto Sumar Todos los GRL Ahí una vez Sacada la cuenta Simplemente lo dividen Entre 11 Y ese es el resultado O sea 107.36 Que se necesitaría Para llegar Hasta 108 Que sea 107.54 Y si hay un 3 Y un 6 Solamente necesitarían Dos puntos O sea Tomen en cuenta El primero Nada más Solamente el primero O sea Es como si estuvieran Diciendo 107.3 El 6 Olvídense 107.3 Cuánto me falta Para que sea El mínimo Para llegar Siempre es 0.5 En este caso 107.5 Ya entonces Perfecto Faltarían Dos puntos Y como se hace eso Le suman Dos puntos Y nuevamente Lo vuelven a dividir Entre 11 Y ahí tienen 107.5 Y efectivamente Estamos a solo Dos puntos Para que este GRL sea 112 Así que le vamos Así que le vamos A entrenar Vamos a entrenar Le metemos Ahí un poco Ahí está 9 Uy se va a venir Todo creo A ver A ver Uy ahí creo Ahí creo que ya está Efectivamente 8 Y faltaría un poquito Faltaría un poquito Para no gastarle demasiado Creo que está Solo 1 No Dos Y ahí está Si chicos Si chicos Dos de GRL Traten de gastar Lo mínimo En el XP Eso si Lo mínimo En el XP A ver Si hacemos algo No no Mejor no Mucha pérdida de tiempo Wow Miren Exactita Las monedas Ponemos ahí Y Walker 11 111 Llega La aceleración 120 Miren Esas estadísticas Están Brutales Chicos Están brutales Ponemos atrás Y es 112 Ahí está Traído al canal Es un video Jamás antes visto Sinceramente así Jamás antes visto Wow Chicos Cuánto sacrificio De jugadores Cuántos millones Nos hemos tirado O sea Más de 10 millones De monedas Casi 12 13 14 No lo sé Wow Está brutal Está brutal Chicos 112 Y lo vamos a probar Que jugadores Ya me encantaría Tener esta cuenta Definitivamente Dejen en los comentarios Si les ha servido Este video No lo sé Si quieren un video De leal Y así Moviendo rangos A cada rato Porque se puede hacer Sin ningún problema 112 Chicos Esto merece Un Más que un buen Se like Más que una suscripción Todo Así de simple Todo 112 Que locurón Chicos Que locurón Y lo vamos a tener que probar La mejor forma Es jugando Ataque Enfrentado 112 111 Bien Muy pero muy parejo Tiene un Van Basten Wow 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 Él está actualmente En legendaria 1 Esperemos Y que no sea muy cojo Nada más Para hacerle bajar Los seguidores Es lo único Que estoy Esperando La primera A ver Yovinko es el encargado Acá Ay no Le pegué mal No sé cómo pegarle Con Yovinko Estoy acostumbrado A un Gareth Bale Pero no importa A ver Lens Venga Lens Eso Eso Lens 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 El porterito El porterito Chicos El porterito A ver Lens Venga por favor Ahí está ¿Quién es? Ay no Pero qué pasó ahí 3 a 0 Ya estamos perdiendo A ver Yovinko Segunda oportunidad Tiene que ser gol Bien Muy bien Ahí 4 a 1 Yala Ahí empieza un poco El spam A ver ahí No 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 5 a 1 Esta es una Otra vez Tenemos otra vez A ver Entra Muy bien Como que ya me estoy acostumbrando A Yovinko Pero igual De todas formas A ver Muy bien Lens Perfecto A ver Sigue 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 Lens Patea No El portero 6 a 2 6 a 2 Chicos A ver ahí Muy bien Teaguito Silva 3 a 6 3 a 6 A ver Ronaldito 3 a 7 Pero qué pasa con mi defensa No entiendo 4 a 7 4 a 7 A ver Ahí Ese tiene que ser gol Muy bien Dibala 5 a 7 Venga 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 Vamos 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 que si podemos Vamos que si podemos A ver ahí Lens Muy bien Lens Muy bien Lens Ay el portero Chicos A ver Si metemos esta rápido Tenemos una última oportunidad Ay no 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 Nos vamos a quedar A muy poquito A ver Lens Sigue avanzando Lens Lens Patea Ay El palo El palo El palo Nos dijo que no No entró Ese balogue No entró No entró 8 a 6 Lamentable 8400 Wow Lex La verdad No me mate Si Vamos a jugar Una última Definitivamente No me quiero ir perdiendo Y bueno chicos A ver Contra quien nos toca Por favor Hice un rival bajo Para no coger bien 108 Ya creo que con este No voy a coger tanto Ojalá Sea así A ver Leandrín A ver Somos 112 Tenemos una clara ventaja De GRL Por favor No quiero ser tan manco No quiero ser tan manco Ya bajé Demasiados seguidores A ver Lens Muy bien Lens Sigue avanzando Lens Lens Acá Tenemos A ver Ahí Muy bien Muy bien 1 a 0 Vamos bien Vamos bien 1 a 1 Ya nos empató A ver Cristiano Bien Eso 2 a 1 Vamos que si se puede A ver Dibala de atrás Uy no Dibala no A ver Yobinco Yobinco Muy bien Que buen tiro de Yobinco 3 a 2 Ay nos está complicando Muy bien Ronaldito 4 a 3 4 a 3 Vamos Venga Lens Venga Lens Venga Lens Ahí lo pasamos A Bartra Y el quinto 5 a 4 5 a 4 Eso Muy bien Muy bien A ver Pablo Dibala Pablo Dibala El portero Que hiciste Dibala Era más fuerte A ver Lens Ahí Tiaguito Silva Eso 6 a 5 6 a 5 Vamos que si podemos A ver Ronaldito Ronaldito Sigue avanzando Ronaldo 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 Ronaldito No Otra vez nos la atajaron A ver ahí Lens Quien entra Quien entra Gareth Bale Muy bien Bale Ese eres tú A ver Dibala de atrás Dibala Dibala Y el palo Nunca Tiene que fallar un palo En los videos 7 a 5 A ver Dibala Nuevamente Dibala Dibala No Dibala Por favor Tenemos que asegurar Tenemos que asegurar Lens Avanzando Muy bien Lens Muy bien Eso tiene que ser Gol Tiene que ser Gol Eso Eso Muy bien 8 a 6 Y aseguramos El partido Excelente Que tal Nervios Pero debía de ganar Era muy cojo Si no le hacía 108 contra 112 Definitivamente Tenía que ganar Y bueno chicos Después de esa derrota Derrota Si no Si después de esa derrota Y de esa victoria Nos vamos muy felices Porque casi no le hemos bajado Muchos seguidores Así que Está muy bueno De verdad Que equipazo Me encantó Probarlo Un Yovinko Un Dibala La verdad Este Walker Está chetadísimo Si Este Dibala También me encanta La carta Está quedando Muy pero muy guapo Su equipo Está brutal Consejos Así rápido Saquen todos Los millones Los 7.5 millones De los primeros SBC Y decidanse por uno Así es Decídanse por uno O si no Si es que no van a usar Ningún Ningún jugador Icono Simplemente Que lleguen Hasta la parte De las recompensas De los refuerzos De habilidad Nada más Que eso Si Les sirven A todo el mundo Para cualquier jugador O sea Para todo Así que Eso si Les recomiendo Bastante Chicos Pues nada De verdad Gracias Lex Por prestarnos Tu cuenta De verdad Muchísimas gracias Y así como Muchos otros Suscriptores Que me prestan Cuentas Para hacer videos Muy pero muy Top Épicos Al canal Si Espero y les haya gustado Muchísimo Porque este video No se ve todos los días Chicos De 110 a 111 Así Al carré De una Nada más Quien te lo trae Así de simple Pues nada Si chicos Me gustó bastante Probar esta cuenta Espero Y a ustedes Les haya gustado Bastante el video Si es así Regálame tu hermoso Seilike Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y activa la campanita Para más videos No te pierdas Nada Del contenido Asimismo También te invito A que me sigas En mis redes sociales Que es Facebook Y Twitter del canal Y que te unas A cualquiera De los tres grupos Que también está En la descripción Para que estés Al tanto E informado De todo lo que sucede En la comunidad De FIFA Móvil Chicos Y pues nada Conmigo sería Hasta un próximo video Cuídense mucho Chau chau Chau